¡Gorda, busca a los muchachos, chachos! ¡No, ya va, pues! ¡Dale, Norma! ¿Pasa algo? ¿Qué pasa? Sheila, chica, es que los muchachos están chiquitos y... Bueno, tú sabes. No, no sé. ¿Qué pasa con los muchachos que están chiquitos? Yo sé que son tus amigos, Sheila, pero los muchachos... Pero... Ay, Sheila, tú sabes. No, no sé. ¿Qué pasa? ¿Hay algún ladrón? ¿Un violador? ¿Algo? Porque que yo sepa lo que están es hablando, bailando. Es como en un burdel. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Como en un burdel! ¡Ya! No te preocupes, Sheila. Sacamos a los muchachos y listo. Me extraña que digas eso, Bachaco. Porque si hay alguien aquí que sabe de burdeles, eres tú. Sí, chica, Bachaco tiene razón. Es más, ese mariquero no le va a alejar para los muchachos. ¿Qué te pasa, chica? Y aquí en la casa, claro, como tú no tienes hijos. No, no tengo, desgraciadamente. Porque si los tuviera, los criaría mejor que tú y tú y las mujeres de ustedes dos juntas. ¡Ven, pásate! ¡Tranquila, Norma! A ver, eso, carajazo. A ti te jode que mis amigos estén aquí con tus hijos, ¿verdad? Pero no que vean a este huevón pegándole a la mujer. O a ti rascados sin trabajar. O que vivan en este chiquero donde nadie es capaz de arreglar una poceta, ¿verdad? ¡No me desvíen la vaina! Porque primero ladrona, asesino o lo que sea. Pero marico no. Y últimamente, chico, esta casa la compré yo. Y al que no le guste, que recoja a su muchacho y se lo lleve a darle su buen ejemplo a otro lado. A ver si pueden. ¡No me desvíen!